Tiene 40, son 40, yo mi primo... Yo tengo 62. ¿62 qué, Ramón? Años. No. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Adiós, Ramón. 6-2. Yo te dejé bajito a su tiempo. Yo también a ti. No, no te vayas por ahí. Todo camina. No te vayas por ahí. Mira la ruleta, Ramón, ahí está. Eso yo pienso como la botella moderna. Sí, pero no, 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 déjate de eso, que aquí no hay... Aquí no hay interés. Hace frío, cualquier cosa puede pasar. Ramón, vamos a ver, Pastrano. ¿Cómo? En el medio artístico, Pastrano. Pastrano, excelente, Pastrano. Ramón, te dicen en tu casa, tú... No, Ilde. 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 Sí. ¿Por qué? Ildel Brando. Tú tienes, ese es tu nombre. Sí, Ramón Ildel Brando. Ramón Ildel Brando. Ildel Brando, mire ese nombre. Pastrano Lambole, italiano. Disculpa. Míralo ahí, italiano, Pastrano. Me toca a mí. Es a ti que te toca. ¿Qué es una noche loca para ti? Jarabacoa. Es una noche loca para ti. Jarabacoa, sí. Y ya. ¿Tú te has mudado para Jarabacoa, Ramón? Si fuera por mí, viviera en Jarabacoa. No, tú vives en Jarabacoa. Sí, literal, literal. Literal. Fin de semana, si puedo, me voy. Fin de semana largo. Pero mi hermana tuyo comienza lo miércoles a veces. A veces los jueves. A veces. ¿Es una noche loca para ti? Es que ya uno está para una noche loca. No está para eso. Sí. No, porque ya. A menos que aparezca una loca. ¿Y te va a hacer caso? No. A mí sí, ¿eh? ¿Qué pasó? Nunca me minimices. Pero tú eres... Pero tú eres... Uno a llantas. Uno a llantas. Uno a llantas. ¿Lo dejamos ahí? Sí, déjalo ahí. Ok. Déjalo así. Pastrano o Francisco, vamos a ver. Pastrano de nuevo. No, eso está truqueado. Sí, está bien. No me digas. ¿Cuál ha sido la traición más grande que te han hecho? Ha habido varias. Ok. Pero una principal fue una persona que estaba sumamente mala, sumamente en olla. Le conseguí dos trabajos y en el último quería... ¿Serrucharte el tú? Sí, en la última. En la última. Oye. No se le dio, ¿no? Sí. Sí, en la última. Ya. Bueno. ¿Te ha pasado a ti? ¿Traición? No, yo no... No sé. ¿Será porque yo no le presto mucha atención a las acciones de la gente? Saliste tú. Saliste tú, Patrano, otra vez. Eso está truqueado. ¿Quién es más infiel? ¿Tú? ¿O quién? ¿O tu mente? No, la mente mía es buena. ¿La mente es tuya? ¡Uy! Eso es Jeff Boy. Ese es un rompesonido. ¡Sweet! En la mente... ¿Tú no has superado eso todavía, Ramón? Yo he superado eso un poco. Se supera... Se supera... Pero depende de la intención de uno. Decir uno que se supera. Claro, viejo. Claro. Y en el medio. ¿Cómo te ibas a ti en el medio, Ramón? Porque tú di que... Ok. Ok, vamos arriba. ¿Qué tú has escuchado mío en el medio? Con tantas jóvenes que han pasado por ahí. Sí. No, yo siempre he respetado eso. No, no, tú eres un tipo que respeta a tus compañeras. A mi compañera. Y nunca, nunca he usado eso para que entre cualquiera, cualquier fémina que trabaja conmigo. Sí, eso sí es feo, Ramón. Como cosita. Sí, ese mismo. ¿Y por qué tú cambias rápido? No, no, porque eso es una de las cosas, de las peores cosas que yo me he encontrado en este medio. Sí, tú sabes que hay gente que lo hace. No, lo hace no, que es su modus operandi. Sí, señor. Y tiene hasta nombre en su camerino. Francisco, le toca ahora. El regalo más preciado que aún conservas. Adiós, Ramón. El regalo más preciado que aún conservo. No, pues yo no. Es que yo no. O nuestra amistad que nació... ¿Cuántos días era el cosa presidente? El que... El festival. Ahí fue que no conocimos. Sí, ahí fue. Te ayudé. Y eso es lo más preciado que yo tengo. El día. Tu amistad. El tipo. La pasada. Pastrano o Francisco. Pastrano de nuevo. Si fueras un animal. Digo si fuera, oye. Digo si fuera. No, si fuera. Está correcta la pregunta. Está correcta. Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? ¿Por qué ese animal? Vamos a ver. Ese animal. Ese animal. Yo creo que sería un león. Sí. Sí. Un león. ¿Por qué? Ya tú sabes tu público lo que dije. Sí, un león. Sí. Para creerme que soy el rey de la selva. Para creerme. Solamente para eso. Vea, Caramón, ¿tú eres casado? Sí. Sí. Yo creo en matrimonio. ¿Cuántas veces tú te has casado? Yo creo en matrimonio. Sí. Tres veces. ¿Tres veces? ¿Tú crees más que yo? Ya yo me he casado dos veces. ¿Tú te has casado dos veces? Yo me he casado dos veces. Ah, no sabía. Sí, yo tengo, recuerda que yo tengo una hija mayor. Sí. Que es de mi primer matrimonio. Sí. Ahora recuerdo. Y con la jefa, que ya yo no voy para ningún lado. No, no, que ha sabido manejarse. No, 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 que no. Yo le digo a ella tu cosa con cuidado, pues yo no voy para ningún lado. Patrano, quiero verte. Yo tengo ya 28 años casado. Casado, sí. 28, 5, 5 y 18. Repartido. Por lo claro. Ay, qué bueno. Ajá. Y eso no se suma. No, no se suma. No como la pensión. 5, 5 y 18. No como la condena, ¿no? Me he pasado tres veces. Dime. Ok. Ramón, quiero verte de nuevo en los medios. De verdad que sí. Vamos a ver, hermano. Oye, pero tú sabes que tiene que haber una cosa cómoda. No, quiero verte en los medios, hermano. Quiero verte en los medios. No pongas tantas excusas. Entra, entra. La gente dice que, pero mira, mete esto en YouTube. Es que en YouTube. No, no. Ahora es que hay más comunicadores y más entrevistadores. Se creen ellos. Pero oye, vete a lo tradicional. Hace falta ir. ¿De acuerdo? Vamos para atrás o no. ¿Qué pasó? Por eso me produjo patrocíname. Continuamos aquí en Brasil como diferente. Gracias. Gracias. Gracias.